hola hola mis amores en esta semana estaremos aplicando nuestro gotero de crecimiento y lo vamos a hacer como prepú antes de lavarnos el cabello este gotero es a base de jengibre y aloe vera además tiene aceite de jojoba al final de este vídeo les estaré compartiendo el link de cómo se hace también estaremos usando aceite de aguacate aceite de castor y coco y aceite de vitamina y luego estaremos agregando a un envase como este de atomizador para luego aplicarlo en el cabello vamos a echar en el envase del atomizador un poco de de nuestro gotero de jengibre para luego entonces aplicarle dos cucharadas de aceite de aguacate también le agregaremos dos cucharadas de la mezcla de aceite de coco y aceite de castor recuerda que si no tienes esta mezcla o los aceites que yo menciono aquí puedes usar los que quieras también estaré usando una cucharadita de aceite de vitamina e si no tienes el aceite de vitamina e puedes agregar dos cápsulas de vitamina e luego de esto ya que lo tenemos pues removemos muy bien para que se mezclen los ingredientes y ya está listo para usar en el cabello recuerda que lo vamos a usar antes de lavarnos el cabello y lo vamos a dejar actual por unas cuantas horas aquí está mi cabello sin lavar y lo que voy a proceder entonces a dividir el cabello en cuatro secciones para luego entonces aplicar nuestra mezcla en todo el cuero cabelludo primeramente y vamos a dar unos suaves masajes y luego que hayamos aplicado en todo el cuero cabelludo pues lo que nos queda de nuestra mezcla pues la vamos a usar en el resto del cabello así vamos haciendo dividiendo el cabello en pequeñas secciones y vamos aplicando nuestro prepú en todo el cuero cabelludo y dándolo suave masajes y hacemos lo mismo en todo el resto del cabello recuerda vamos a aplicar primero en el cuero cabelludo y damos los suaves masajes esto nos ayudará a promover el crecimiento del cabello y luego que ya lo hayas puesto en todo el cuero cabelludo pues el resto del prepú que te quede lo vamos a aplicar en todo el cabello ya que hemos aplicado nuestro prepú en todo el cabello y el cuero cabelludo vamos a usar un gorro plástico y vamos a dejar actual nuestro prepú por unas cuantas horas yo lo dejé por alrededor de dos horas y luego de esto lave mi cabello como normalmente siempre lo hago luego de lavar mi cabello así de hidratado quedó me encanta hacer este prepú ayuda mucho a hidratar el cabello y también al crecimiento se los recomiendo se que les encantará y bueno después luego usé el living diafrolol y el gel de linaza para definir mis risos pero eso lo verán en el próximo vídeo así que espero les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima hasta la próxima